En la Alcaldía de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, los productores de Nochebuena se preparan para la venta de esta flor, que es una tradición que se transmite a través de las generaciones y que se utiliza como decoración en la temporada navideña para los mexicanos. La flor de Nochebuena es cultivada desde la época prehispánica, por lo cual está íntimamente ligada a la vida y tradiciones de los habitantes de una de las alcaldías con más influencia cultural. Es algo único, es algo muy especial poder estar trabajando con la Nochebuena y con las diferentes flores de temporada, ¿verdad? Yo nací básicamente trabajando aquí, mi abuelo nos traía con mis primos, con mis tías y nosotros entre juegos de primos, pues acarreábamos las plantas, les ayudábamos y mi abuelo nos fue enseñando. La mayoría de los invernaderos donde se cultiva esta emblemática flor son negocios familiares en los que se va heredando de generación en generación el conocimiento para producir esta planta. Sin embargo, el conocimiento que reciben las nuevas generaciones de floricultores no solo se queda en su cultivo, sino que también aprenden sobre otros usos de la planta, como lo son medicinales o textiles. Pues para mí es algo muy mágico, ¿no? Ver cómo el tallito empieza a crecer poco a poco y cómo va saliendo esta flor tan hermosa, ¿no? Estos colores tan vibrantes, que también aparte de ser hermosos, se pueden utilizar como, bueno, como la tinta para los textiles, para los hilos. Durante esta temporada, los productores de la flor de Nochebuena esperan poder recuperarse económicamente, ya que el año pasado sus ventas bajaron a causa de la pandemia de la COVID-19. Entonces, a pesar de todo eso, pues tratamos de mantenernos, tratamos de seguir adelante, de hacernos emotivos todo este trabajo tras varios días de cierta forma complicado, ¿no? Para nosotros los que somos productores, los que nos dedicamos a esta, pero yo les puedo dar, les puedo asegurar que nosotros día a día, a pesar de estas adversidades, tratamos de hacer lo mejor posible para que este año lo terminemos, pues, de lujo, ¿no? Si no, nos ha ido tan bien, que lo terminemos, pues, por decir bien, ¿no? El cultivo y venta de esta flor prehispánica, con la que los antiguos habitantes de Xochimilco adoraban al sol, sigue siendo muy importante, debido a los alcances culturales y económicos para esta zona de la urbe mexicana. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.